Buenos amigos de Villa Visión Noticias, pues estamos con el capitán. Que nos explique el verano seguro, lo vamos a dejar a él para que, en que consiste y toda la información que nuestra gente requiere. Bueno, si, muy buenos días, pues aquí en Puerto Cortés, pues hace aproximadamente un mes atrás se comienzan a hacer las primeras reuniones para conformar lo que es el verano seguro, el cual, pues, son instrucciones precisas que vienen por medio de Fusina y Conapren. Y nosotros conformamos ese verano seguro, donde contamos con la presencia de organizaciones como la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal y otras organizaciones de sin fines de lucro, los cuales nos apoyan en este verano seguro. Aquí podemos ver las boyas que delimitan lo que es el área de los nadadores y donde pueden andar las embarcaciones de mayor porte o los jet kits. Nadie puede ingresar a esa zona, más allá de esas, solo personas que encuentran nadando. Entonces, en ese sentido, pues, se conforma este verano seguro con toda la logística y todos los medios de comunicación. El centro de operaciones, pues, se encuentra en lo que es la base naval de Puerto Cortés. ¿Están trabajando con la corporación municipal también? Sí, exactamente. La que provee todo, la parte logística y todo ese que nos apoya en ese sentido es la municipalidad y la que conforma todo lo que es el plan de verano seguro. Bueno, pues, vamos a seguir platicando más adelantito con el capitán. Vamos a hablar con uno de los buzos acá de la naval. El primero, pues, que nos dé su nombre y la experiencia hasta estos momentos que ha tenido acá en la base naval de Puerto Cortés. Muy buenas. Buenos días. Primero que todo, ¿verdad? Darle muchas gracias a Dios, ya que gracias a Él estamos aquí, ¿verdad? Sirviendo siempre a lo que es nuestro país, a nuestro pueblo, ¿verdad? Y, pues, la experiencia que he tenido aquí dentro de lo que es la base naval de Puerto Cortés ha sido muy buena, ¿verdad? Ya que he adquirido bastante experiencia en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que es la responsabilidad, ¿verdad? Para trabajar con el pueblo, como lo dije anteriormente. Estamos aquí en lo que es esta operación de verano seguro, prestando seguridad, ¿verdad? Lo que es los visitantes, los turistas que nos visitan hoy en nuestras playas para que ellos tengan una mayor seguridad de que nosotros estamos presentes aquí para evitar cualquier percance con ellos, ¿verdad? Cuéntanos alguna experiencia que ha tenido nuestra gente. Pues, más que todo, misiones que han sido en lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Que siempre todo eso sirve para lo que es estar siempre activo, ¿verdad? Activo. Mantenerse físicamente en óptimas condiciones para poder prestar un mejor servicio a lo que es la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!